La historia comienza con Kang Jivon, una mujer de 31 años que tiene cáncer de estómago y está hospitalizada por esta misma razón. Su mejor amiga, Jeon Su Min, va a visitarla frecuentemente al hospital para animarla. En una de estas visitas, Jivon le agradece a su amiga por apoyarla tanto, diciendo que tal vez no tiene un buen matrimonio, pero sí a ella, ya que su marido la está engañando debido a que le envió un mensaje diciendo que le extrañaba y amaba, y luego lo borró, como si este mensaje fuera para otra mujer. Su Min amablemente se ofrece a hablar con el esposo de Jivon, ésta se niega a que lo haga, pues sabe que estará bien si su mejor amiga se mantiene a su lado. Mientras recibía su quimioterapia, ella recuerda cómo las cosas comenzaron a empeorar desde el momento en que se casó con Park Men Wan, el que creyó ser el amor de su vida, dado que éste dejaba que su suegra la tratara mal, no le ayudaba con las tareas del hogar, incluso si él estaba todo el día en casa, dado que dejó su empleo para trabajar en la bolsa. Además, que, cuando Jivon se enteró de su enfermedad, Min Evan sólo estaba preocupado por quién le cocinaría, y le pidió a su esposa que no dejara su trabajo, a la vez que no la trataba de la mejor manera. Después de su quimioterapia, una señora intenta animarla diciendo que no se preocupe por la aventura de su marido, ya que se está mejor sin los hombres, y en cambio esté agradecida por su amistad con So Min, pues ella parece quererla mucho, Jivon está de acuerdo con esto, dado que es la única que siempre ha estado a su lado. Pronto Jivon es avisada, que Min Evan no ha pagado las cuentas del hospital, por lo que intenta contactarlo, pero no recibe una respuesta, es así como decide ir a buscarlo a casa, y al salir del hospital, se encuentra con un paisaje hermoso. Ella toma un taxi, donde el conductor intenta animarla diciendo que seguro mejorará, porque ya es primavera, Jivon niega que esto sea así, debido a que los doctores ya le han dicho que solo le quedan unos meses de vida, además agrega, que la vida no tiene nada de bueno para ella, el taxista pregunta la razón de pensar así, la mujer le cuenta que es debido a que su padre falleció joven, no tiene familia, y su esposo apenas y está presente, y desearía no haberse casado con Min Evan, ya que así no tendría deudas, y podría pagar las facturas del hospital. El conductor responde, que no lo sabrá hasta que llegue al final de su destino, y la lleva por un atajo, Jivon se asusta al principio por esto, hasta que ve el hermoso camino de flores por el que la lleva. Al llegar a su destino, el hombre dice, que el camino que conoce no es el único, y que hay muchos más que pueden ser mejores. Cuando el taxista va a darle su cambio, él intenta darle dinero a Jivon, diciendo que es su último día como taxista, y lo tome como un regalo de su padre, ya que seguro pronto va a recuperarse, y encontrará a alguien que incluso muera por ella, ganará mucho dinero y podrá tener una buena vida. Al principio Jivon no quiere aceptar, pero finalmente lo hace, y va al departamento en el que vive con su esposo, sin saber que se llevaría una gran sorpresa, pues al entrar se encuentra los zapatos de So Min, y la ropa de esta y Min Evan regada por toda la casa. Ella se acerca a la habitación sigilosamente, donde los ve a los dos en la cama, y escucha como su marido, comienza a decir que le contrató un seguro de vida de cáncer, ya que el padre de Jivon falleció por esta razón, además de que no puede esperar que su esposa fallezca, para cobrar el seguro, y comprarle otra bolsa cara a So Min, la cual incluso dice, que va a llevar a su mejor amiga a dar un paseo, y hacerla caer desde un lugar muy alto. Jivon queda choqueada por esto, y al ver la foto de ella, y su padre manchada de comida, termina por alterarse y va a enfrentarlos. Ella comienza a lanzarle cosas a los amantes, quienes a pesar de haber sido descubiertos, no parecen estar arrepentidos, pues Min Evan incluso, intenta hacerle daño a su esposa, aunque al final se arrepiente. Los amantes salen de la habitación, pero esto no evita que Jivon lo siga, e intente seguir tirándoles cosas, lo que ocasiona que ella misma caiga. So Min aprovecha este momento para hablar con su mejor amiga, y le pide perdón a esta, para después decir que los vivos deben seguir viviendo, dado que ella va a fallecer pronto, y no debería ser egoísta, pues ya no pueden cambiar las cosas. Jivon se harta de su Min, y por primera vez lucha con ella, sin saber que Min Evan la separaría, y terminaría por empujarla a ella hacia una mesa, no sin antes decirle que si es que va a irse al otro mundo, que lo haga de una vez, y es así como Jivon fallece. Repentinamente ella despierta en su trabajo, frente a la chica aparece Min Evan, y debido a que se encuentra alterada, no duda en intentar hacerle daño, lo que llama la atención de todos en la oficina, incluyendo a Joo Ji Hyuk, el director de la empresa donde trabaja, quien separa a la pareja, y sostiene a Jivon cuando. Esta casi cae debido a su estado. La mujer no entiende lo que está ocurriendo, y va a verse a un espejo, sin saber que resbalaría, y una tetera con agua caliente casi le caería en la cara. Por suerte el director vuelve a ayudarla a que esto no ocurra, y es el el afectado ahora. Pero esto no evita que le pregunte cómo está, momento en el cual Min Evan junto a su Min hace en presencia, haciendo que ella recuerde las palabras que le dijeron antes de que falleciera. Jivon vuelve a huir, y casi cae al perder sus zapatos fuera de la empresa, es Ji Hyuk nuevamente quien evita que esto pase, y la tranquiliza para ir por su calzado. Ella aprovecha este momento para mirar alrededor, es así como se da cuenta, que ha vuelto 10 años en el pasado, y ya no se encuentra en el 2023, sino que en el 2013. Ji Hyuk la lleva hasta su casa, y le da su abrigo, y algo de dinero para que compre lo que necesite. Jivon se niega a esto al principio, hasta que su jefe le recuerda, que ha dejado todas sus cosas en la oficina, y que no hay nada de malo en recibir la ayuda de otros. A pesar de ya haberle dado dinero, Ji Hyuk vuelve a darle algunas cosas para que coma, lo cual Jivon agradece mucho. Más tarde, ella se pone a pensar en todo lo que está ocurriendo, al principio cree que se trata de un sueño, sin embargo, lo descarta al recordar que Ji Hyuk es el heredero de su compañía, la cual es muy importante en el país. Jivon busca el dinero que el director le dio, para devolvérselo, al día siguiente, y es así como vuelve a confirmar que no se trata de un sueño, cuando entre ese dinero, encuentra el billete que le dio el taxista el día de su deceso, y se da cuenta que aquel hombre no era una persona común, sino su padre, ya que en el billete había un corazón dibujado, y el padre de Jivon solía dibujarle corazones al dinero que le daba a su hija, pues para él era darle su amor, y por ella haría cualquier cosa, y es por eso que volvió para darle una nueva oportunidad a Jivon, para que así pudiera empezar de nuevo, y finalmente lograra ser feliz. Jivon llora desconsolada por esto, pronto es interrumpida por su puerta abriéndose, es así como vuelve a encontrarse con Minivan, los dos van a cenar, ahí él demuestra de nuevo que es un patán, ya que culpa a la mujer de estar así, por supuestamente estar embarazada de otro hombre, y al ver que Jivon no se está tomando bien las cosas que dice, miente diciendo que solo se trata de una broma, pues sabe que ella jamás podría engañarlo, ella sabe que le dice todo aquello, debido a que en ese momento de su relación comenzó a enfermarse gracias al estrés que Minivan le generaba, el cual sigue insistiendo que está embarazada, y lo mejor sería que se realizara un aborto, pues para él los niños no traen nada bueno, además que va a pagarle la mitad del aborto. Aquellas palabras hacen recordar a Jivon la forma en que su suegra la trató por no embarazarse de Minivan, y la hizo responsable de todo lo que hace tomar valor a la mujer, y confiesa que no está embarazada, sino que tiene gastritis por estrés, para luego pedirle que se separen. Jivon intenta irse, pero es detenida por Minivan, quien no duda ni un momento en tratarla muy mal, sin pensar en que le puede hacer daño, es así como ella recuerda que su novio no soporta la idea de que lo deje, ya que hiere su ego, Jivon pide ayuda, sin saber que terminarían en la comisaría, sin embargo, ahí no hacen nada por ella, y en cambio el oficial le hace caso a Minivan. Pronto ella vuelve a casa, ahí comienza a idear un plan, sobre cómo es que puede dejar al hombre, dado que este ya la ha endeudado, en ese momento, recibe un mensaje del susodicho, disculpándose por lo ocurrido esa noche, y diciendo que va a comprarle un lindo bolso cuando gane dinero con las acciones que compró, gracias a eso, es que Jivon recuerda que aquellas acciones que compró, le dieron mucho dinero a Minivan. Por lo que planea comprar acciones de esa misma compañía. Al día siguiente, ella comienza a trabajar en su nueva vida, va a revisarse al doctor, y visita una biblioteca para estudiar sobre finanzas, ahí se termina por encontrar con Ji Hyuk, y se da cuenta que este se lastimó con la tetera, por lo que se disculpa por eso, él propone que lo invite a comer como disculpa, lo cual Jivon acepta. Ellos pasan un breve, pero lindo momento juntos, donde ella nota que Ji Hyuk es más atractivo sin gafas, además que es muy encantador y atento, pues notó lo buena que es haciendo su trabajo. Al día siguiente en la compañía, Su Min va a hablar con su mejor amiga, ya que ésta no le estuvo respondiendo los mensajes, desde el día en que se alteró, Jivon finge que las cosas están bien entre ellas, por suerte o por desgracia, llega el gerente Youngook, quien le pide a la mujer que le entregue su propuesta de proyecto, y alojearla un poco, comienza a decirle cosas muy malas sobre su proyecto, e incluso su apariencia, momento en el cual Jivon recuerda, que Su Min le pidió dejarla, presentar su propuesta como suya, y de esta forma se convirtió en una empleada permanente de la empresa, y consiguió un ascenso. Durante ese día, Jivon se da cuenta que no puede cambiar el destino, pero que sí puede hacer que alguien más robe ese destino, por lo que cuando estaban a punto de entrar a una junta, le pide a Su Min que tire su basura, ya que sabe que ésta, ha estado codiciándola durante mucho tiempo, y la chica sin saber a qué se refiere, acepta a cambio de que vayan a comer juntas el fin de semana. Al día siguiente, se encuentra a Su Min junto, con Youngook frente al ascensor, por lo que no le queda de otra que tomar el elevador con ellos, pronto son alcanzados por Ji Hyuk, quien al escuchar como Su Min y el otro hombre comienzan a molestar a Jivon, no duda en advertirles con un ruido fuerte, que se detengan. Una vez fuera del ascensor, él le pide a la mujer que lo siga, pues necesita hablar con ella. Una vez solos, le pide que beba su café, Jivon cree que él quiere la bebida, y se la ofrece, por lo que Ji Hyuk confiesa, que solo la trajo a ese lugar para que bebiera su café tranquila, dado que se dio cuenta de las intenciones de Su Min y Youngook en el elevador. Jivon le agradece por el detalle, y le muestra el billete que su padre le dio, mientras dice que ese objeto, y el hecho de que haya notado que tiene talento, hicieron que se diera cuenta de lo que quiere para su vida, Ji Hyuk le sonríe ante esto, y pregunta si es que estará libre el fin de semana, ella niega esto, sin embargo, Su Min aparece en ese momento, diciendo que ellas ya tienen una cita en un restaurante ese día. Poco después, vemos a Ji Hyuk llamando a aquel lugar, para saber a qué hora será la reunión de Jivon y Su Min, para después pedirle a un amigo que busque a alguien, instante en el cual Jivon aparece para dejarle un analgésico. Por si es que le duele la herida que se hizo días atrás, él le da parte de esta medicina, ya que ella también se había lastimado accidentalmente hace poco, y no quiere que se sienta adolorida. Al salir de la oficina del director, Minevan le envía varios mensajes para que hablen, debido a que desde el incidente en la comisaría, Jivon lo había estado ignorando, a pesar de que él le pagó el dinero que le debía, al vender las acciones que lo hicieron rico en el futuro. Ella accede a hablar con Minevan, ya que necesita que Su Min le robe su destino. Una vez a solas, Minevan comienza a decirle cosas hirientes, dado que cree que tiene algo con Ji Hyuk, lo cual Jivon niega, y para que él crea que las cosas están bien entre ellos, miente diciendo que el incidente que ocurrió, fue debido a que creyó que ya no sentía lo mismo por ella, y le gustaría que su relación se renovara. Minevan cae por completo en la mentira, y comienza a intentar tener un momento íntimo ahí, lo cual Jivon intenta evadir. Por suerte, Jan Joran, una superior de la mujer, entra en ese instante e interrumpe el momento. Al salir de ahí, ella le aconseja a Jivon tener cuidado con Minevan, pues este no parece tener las mejores actitudes, y no le gustaría que fuera perjudicada por eso, ya que ella vivió situaciones similares en el pasado. Pronto la hora del almuerzo llega, Su Min propone a su mejor amiga, que vayan a comer fuera. Esta se niega, dado que prefiere el menú de la cafetería, es así como una vez ahí, ella comienza a llenar mucho su bandeja de comida, Jivon sabe que es porque quiere tirársela encima, por lo que esta vez hace que Su Min le tire encima la comida a Minevan, el cual estaba usando su camisa favorita, lo que ocasiona que la otra mujer se avergüence. Jivon va al baño un momento, ahí una mujer desconocida le pide ayuda, pues olvidó traer toallas femeninas, enseguida ella va a conseguirselas, y es así como conocemos a Higeon, una compañera de trabajo de la chica. Higeon le agradece mucho a Jivon por su ayuda, y queda todavía más agradecida, cuando ella la cubre con su suéter dado que se había manchado, la chica responde que no es nada, puesto que seguro es algo que todos harían, sin embargo, Jigeon le cuenta que momentos antes, otra mujer entró y no quiso ayudarle. Ella y Jivon se llevan bien rápidamente, por lo que las dos deciden comer juntas, aunque en compañía de Zumin y Minxvan, los cuales ni siquiera disimulan sus coqueteos. Al mismo tiempo, Jihuk visita un restaurante, para reunirse con un talentoso chef, el cual fue compañero de la preparatoria de Jivon. La chica comienza a atragantarse, al escuchar decir a Minxvan, que Zumin es la mejor amiga que puede tener, Jigeon se ofrece a traerle agua, Zumin pide que también le traiga a ella, a lo que se niega, ofendiéndola de sobremanera, por lo que una vez que la mujer va por el agua, Zumin comienza a hablar mal de Jigeon, Jivon no soporta que haga eso, y defiende a su nueva amiga, sin embargo, para no levantar sospechas. Termina por darle la razón a su supuesta mejor amiga, para luego alcanzar a Jigeon, ahí la mujer le cuenta, que fue Zumin quien no quiso ayudarla en el baño, puesto que la reconoció por su voz. Después de una reunión, la chica convence a Yoran de leer su propuesta, sin saber que sería vista por Zumin, la cual comienza a sospechar que algo anda mal, dado que Jivon evita pasar tiempo a su lado, y en cambio ahora sale con Jigeon, a la cual le cuenta que tiene una reunión con sus viejos compañeros de la preparatoria, pero que probablemente no vaya, dado que no la pasó muy bien en ese momento de su vida. Jigeon le aconseja ir, puesto que de no hacerlo, no podrá cambiar las cosas. Y si es que va, podrá hacer algo para que ya no sea vergonzoso, lo cual anima a Jivon. Al volver a la oficina, se encuentra con Ji Hyuk, y le pregunta a este, si es que todavía quiere que vaya a trabajar el domingo, pues no irá a su cita con Zumin, ya que el trabajo es lo primero. Él le responde que debería ponerse como su propia prioridad, y la anima a ir a aquella salida. Jivon vuelve a reunirse con Yoran, la cual dice que realmente su propuesta es buena, y no entiende por qué el gerente la rechazó. Ella responde que es porque no lee nada de lo que hace, y va a demostrárselo hoy, por lo que espera que después de eso, puedan trabajar juntas en el proyecto, lo que Yoran acepta, ya que Jeongook ha robado varios de sus proyectos, y es así como ha logrado ascender en el trabajo. Jivon deja finalmente en evidencia al gerente, frente a todos sus compañeros, para luego irse a hablar con Jigeon y Yoran sobre cómo llevar a cabo el proyecto. Zumin ve esto, e invita al gerente a cenar, dado que sabe que a este le gusta, por lo que una vez solos, ella le coquetea un poco, y propone a Jeongook que realicen el proyecto de Jivon, y la integren a ella, ya que así podría tener un trabajo fijo en la empresa, e incluso él podría ascender. Más tarde, ella encuentra unos aretes en su escritorio, los cuales son un regalo de Zumin, al poco. Tiempo vuelve a encontrarse con Ji Hyuk, que pide que no vaya a usarlos, dado que son una réplica. De los originales, ella le agradece por el aviso, y recuerda que en el pasado el director le advirtió lo mismo, pero en ese momento lo tomó como un insulto, puesto que le fueron dados por su supuesta mejor amiga. Sin embargo, aquellos aretes le dieron muchos problemas durante su reunión de reencuentro escolar, ya que las chicas que la molestaban en la escuela, no dudaron en hablar muy mal de ella por esto, y por todas las mentiras que dijo Zumin sobre Jivon, como que le quiso quitar a su novio en la preparatoria. Jivon intenta juntar de una vez a Minevan y Zumin, esto no sale bien, dado que su mejor amiga se ofende, porque no le escribió con emojis de corazón, y vuelve a su casa, lo que evita que tanto ella como Minevan se queden a solas, el cual ya estaba esperando a Jivon en su departamento, para pasar la noche juntos. Por suerte, un repartidor interrumpe este incómodo momento, y Jivon aprovecha para dejarlo fuera de casa, y le envía un mensaje de texto diciendo, que se tomen un tiempo, pues, él no se está tomando en serio la relación, lo cual Minevan acepta. El día de la reunión se acerca, ella comienza a buscar que llevarse, sin embargo, no encuentra nada en su closet, por suerte, en ese instante recibe una llamada de Higeon, quien la invita a pasar el día siguiente juntas, lo cual acepta a la chica, es así como poco después, Jivon la espera frente a la tienda, donde supuestamente Zumin le compró los aretes que le dio, pero al compararlos, estos son totalmente diferentes, lo que la hace sentirse muy tonta, pues las señales de que Zumin no era verdaderamente su amiga, siempre estuvieron ahí, y fueron muy obvias, pero por alguna razón no quiso verlas. Higeon interrumpe sus pensamientos, y le muestra que ella tiene los aretes originales, y también le advierte que los que le dio Zumin son una copia, para luego ir a comer juntas. Ellas pasan un buen momento juntas, donde Jivon siente la suficiente confianza con la mujer, para contarle que no sabe, si es que va a asistir a la reunión de mañana, dado que la molestaron mucho en la preparatoria, y hasta la fecha no sabe la razón de esto, debido que fue de la noche a la mañana, Higeon le aconseja que vaya, y le pregunte a las personas la razón de esto, puesto que así podrá saber, si es que ellos están locos, o si tenían una razón para tratarla, ya que debería intentar todo antes de huir de la situación, o podría arrepentirse después. Higeon dice, que va a agradecerle su amabilidad, del día que se conocieron, por lo que la lleva a hacerse un cambio de look total, dado que su nueva amiga dijo, que quería ser alguien completamente nueva, lo que ella le cumple. Al ver el resultado de su cambio de imagen, Jivon no puede evitar emocionarse, pues nunca creyó, que se vería de esa manera. Higeon también la lleva a comprar nueva ropa, ahí ella ve el bolso que, suminuzaba, el día que le quitaron la vida, momento en el cual Higeon le aconseja llevárselo, sin embargo, Jivon dice que será en otra ocasión, pues esa bolsa debe pertenecer a otra persona. Una vez en casa, ella tiene una pesadilla sobre su anterior destino, sin embargo, se siente reconfortada al ver a Higeon ahí dormida, pues significa que su destino está cambiando. Sus pensamientos son interrumpidos por una llamada de Sumin, esta le pregunta cómo es que estuvo su día, pero finalmente revela su verdadera intención de llamarla, la cual es pedirle que la deje presentar su propuesta de nuevo, Jivon se niega a esto, dejando desconcertada a Sumin, y queda todavía más desubicada, cuando ella le deja en claro, que en el trabajo debe tratarla como su superior, pues ni siquiera es una empleada fija de la empresa, y debe separar el placer del trabajo. Para luego colgarle, esto no hace que Sumin se detenga a pensar, ya que le envía un mensaje a Jivon, para recordarle que mañana se verán para comer, y pide que lleve los aretes que le regaló. Al día siguiente, ella se presenta a la reunión totalmente cambiada, sorprendiendo a todos, incluyendo a Sumin, uno de sus excompañeros, dice que ya no es una perdedora, Jivon no sé, queda callada, y le hace saber que está siendo grosero, Yeji, una de las chicas que la molestaba durante la secundaria, dice que no debería estar hablando de modales, cuando ella le ha copiado los aretes a Sumin, sin embargo, rápidamente todos notan, que los aretes que Jivon usa son originales, y los de la otra mujer una copia, por lo que comienzan a burlarse de ella, avergonzando así a Sumin. Jivon va un momento al baño, Yeji junto a sus otras amigas, terminan por ir ahí también, ella recuerda cómo es que la intimidaron en ese momento, y escucha lo mal que se expresan de ella, mientras dicen que Sumin es una persona amable, y maravillosa que necesita ser protegida, una de las mujeres, le hace saber a Yeji que Jivon está ahí, por lo que comienza a patear las puertas de los cubículos, tal como lo había hecho en el pasado, sin embargo, esta vez es Jivon quien patea la puerta, para salir de su cubículo, y enfrenta a las mujeres, preguntándoles directamente qué es lo que le hizo a Sumin, debido a que ni siquiera ella lo sabe, es así como se entera, que Sumin dijo que le robó a Minivan, y que es gracias a ella que Jivon tiene su actual empleo, por lo que ella desmiente todo esto, mostrándole su tarjeta de trabajo, y llamando a su novio, además que les enseña, que no le copió a Sumin, sino que esta pidió que usara los mismos aretes que ella, y le regaló unos falsos, por lo que tuvo que comprar los originales, lo que deja a las mujeres sin palabras, Jivon sale del baño, e intenta irse, sin embargo, Yeji dice que tal vez se equivocó momentos atrás, pero que durante la preparatoria, Jivon hizo que Sumin terminara con su novio, el cual es el primer amor de la misma Jivon, por lo que debería disculparse con ella, la chica le pregunta directamente a Sumin, si es que salió con aquel chico, Sumin dice que sí, pero que no se lo contó, por lo que Jivon pregunta, como es que la hizo terminar con su novio, si es que ni siquiera sabía que, tenía uno, Yeji no se queda callada a pesar de esto, y sigue discutiendo con Jivon, la cual le hace saber, que es ella quien le debe una disculpa, pues nunca verificó que lo que Sumin le decía era verdad, además que solo usaba eso de excusa para molestarla, la discusión es interrumpida por Eunho, el primer amor de Jivon, y supuesto ex novio de Sumin, el cual es el hombre que el director fue a buscar, para invitar a la reunión, Eunho les hace saber a todos, que nunca tuvo nada con Sumin, y saluda a Jivon, a la cual pregunta si es que le gustaba en aquel momento, la razón de haber sido cruel con él, la chica queda sorprendida por esa pregunta, y huye de ahí, mientras tanto, Ji Hyuk tiene una pequeña discusión con su abuelo, debido a que termina su compromiso con una mujer, desconocida, ya que está enamorado de alguien más, y está dispuesto a desafiar a su abuelo, y asumir las consecuencias que eso involucre, Ji Hyuk va a buscar a Jivon, y la ve salir del restaurante, mientras Eunho la sigue, una vez que la alcanza, ella niega que alguna vez sintió algo por el hombre, sin embargo, él sabe que miente, y termina por confesarle que estuvo muy enamorado de ella, durante la preparatoria, Ji Hyuk ve esto a lo lejos, y siente celos, dado que Jivon es la mujer de la que está enamorado, por lo que la llama para pedirle su ayuda, y que se reúnan en un evento a cierta hora, lo cual ella acepta, Jivon se va poco después, no sin antes intercambiar número con Eunho, y más tarde se reúne con Ji Hyuk, y lo ayuda con un ejecutivo difícil, el cual ella recuerda que tendrá un gran escándalo por su comportamiento grosero, hacia sus empleados, y los de una aerolínea, ella termina por tener un pequeño problema con este hombre, debido a que le responde algo que no debió, por lo que este intenta tratarla mal, pero Ji Hyuk lo detiene, y avisa que debe tratar a Jivon con respeto, dado que, no es cualquier persona, al mismo tiempo, vemos a Zumin siendo enfrentada por Ye Ji y sus, amigas, ya que todos ya se han dado cuenta, que quien en realidad codicia, y quiere robar las cosas de otros es ella, y no Jivon como les hizo creer todo este tiempo, Zumin se altera por esto, e intenta culparlas a ellas de todo, pero al ver que nadie le cree, decide ir baño sin saber que cuando volvería, todos ya se habrían ido, como agradecimiento por acompañarlo en el evento, él pide que lo deje llevarla a casa, lo cual la chica acepta, durante el camino tienen una agradable charla, donde Jivon le agradece por haberla defendido del ejecutivo, y confiesa que ahora ya sabe, que no debe desgastarse por las personas que no son buenas con ella, sino con las que si, Ji Hyuk responde que ahora solo le falta identificar a esas personas, y pregunta si él es bueno o malo, a lo que dice que es muy bueno, su conversación se ve interrumpida por una llamada de Zumin, la cual Jivon rechaza, pero pronto recibe un mensaje de onjo, lo que la hace sonreír, Ji Hyuk dice que seguro le dijeron algo muy gracioso, y vuelve a sentirse algo celoso, cuando ella le cuenta que se trata de un viejo amigo, que fue el primer amor de su vida, por lo que él le aconseja, que si no quiere que viejos sentimientos vuelvan a surgir, lo mejor es que comience a olvidarse de esos mismos sentimientos, Jivon niega que algo vaya a suceder, dado que tiene novio, al cual ven momentos antes de llegar a su casa, por lo que ella se apresura en bajar el asiento del auto, para que así Minahan no la vea, sin saber que de esta manera, Zumin y él terminarían por acercarse más, ya que ella también la estaba esperando, ellos terminan en la orilla del río, donde Jivon dice que seguro debe tener muchas preguntas por su comportamiento, pero que por favor no las haga, dado que es su vida privada, y no quiere dar explicaciones, Ji Hyuk admite que si tiene preguntas, sin embargo, está bien si no quiere contarle nada, dado que le basta con que tome buenas decisiones para ella, gracias a estas palabras, Jivon se abre con el director, y comienza a contarle que esos días, ha aprendido muchas cosas sobre ella, e incluso tiene la propuesta de un kit de comida para la empresa, Ji Hyuk pide que se la muestre en cuanto pueda, a lo que ella se niega un poco, para después seguir contándole, que ahora quiere aprender más cosas, como diseño de interiores, y defensa personal, él se ofrece enseñarla esto último, lo que hace reír a Jivon, puesto que no creyó que fuera, esa clase de persona, Ji Hyuk se quita los lentes, y le cuenta que era un deportista en la universidad, sin saber que la chica le respondería, que debería usar lentes de contacto, pues se vería más atractivo, poco después la lleva a casa, ahí le recomienda conocer a más personas antes, de casarse, e intenta explicarle la razón de esto, sin embargo, termina por no saber cómo hacerlo, lo que ocasiona las risas de los dos, y es ahí cuando Jivon confiesa, que se ve muy lindo sonriendo, una vez en su departamento, recibe una llamada de Su Min, la cual ignora, por lo que ésta le envía varios mensajes, diciendo que no entiende por qué se comportaron así en la reunión, y culpando a otros de sus acciones, momento en el cual Min Ewan la llama, y descubre que está con Su Min, por lo que le cuelga, ahí ella se da cuenta, que no podrá soportar mucho tiempo así, y espera que pronto él, y su supuesta mejor amiga se casen, Eung Ho también la llama, ellos tienen una agradable conversación, hasta que él le cuenta cómo lo rechazó en el pasado, a pesar de que le escribió una linda carta de amor, lo cual fue mediante una carta cruel, Jivon no recuerda que eso haya pasado, pero sí como él le pidió que jamás le volviera a hablar en su vida, al día siguiente, ella se presenta en la oficina con su nuevo cambio de look, todos la halagan por esto, e incluso Min Ewan cree que se ha ganado la lotería, en ese momento Ji Hyuk llega, e interrumpe al novio de Jivon para alejarla de ella, además que se pone muy nervioso al verla, puesto que realmente se ve hermosa, y accidentalmente, los dos admiten que se vieron el día anterior, a pesar de que era fin de semana, es por esta razón, que Min Ewan habla con ella sobre esto, e insinúa que seguro a Ji Hyuk le gusta, dado que se ha puesto muy bonita, Min Ewan intenta ponerse coqueto con ella, Jivon lo evita tirándole un café encima, por lo que él debe ir al baño, en ese momento aparece su Min, y las dos van a hablar, como de costumbre, la mujer le echa la culpa a las demás personas, por todo lo ocurrido el día de la reunión, Jivon finge creerle, mientras dice que no habría razón para que hiciera algo así, dado que el que alguien quiera hacer parecer a una persona mala, solo lo hacen personas que no están bien de la cabeza, por lo que pide que no se preocupe, y que irá a hablar con Eun Ho, ya que esta vez no dejará pasar todo lo que dijeron, Zumin se pone nerviosa por esto, y pregunta si es que Min Ewan no se molestará si es que va a ver a otro hombre, Jivon niega esto, diciendo que no es ese tipo de persona, además le miente diciendo, que él ha ganado mucho dinero recientemente, debido a las acciones, y que pronto comprará su casa de recién casados, lo que hace sentir envidia a Zumin, al salir del trabajo, Jihuk pide hablar con ella un momento, y pregunta si es que ha ido a trabajar vestida así debido a alguien, ya que él ahora usa lentes de contacto gracias a ella, Jivon niega esto, y responde que ha decidido dejar las formalidades atrás, pues es mejor vivir así, además que le aconseja hacer lo mismo, y cambiar un poco su estilo, después de la reunión con unos clientes, Jivon piensa acerca de lo que le dijo Min Ewan, sobre que el director está enamorado de ella, lo cual la hace feliz, sin embargo, mientras esperaba el autobús, ve a Higeon con él, y todas sus ilusiones se esfuman, puesto que recuerda que hubo un incidente entre ellos dos, pronto descubrimos, que Jihuk y Higeon, no tienen ninguna relación romántica, sino que son medios hermanos, además que el abuelo ha comenzado a investigar a Jivon, pues ya sabe que es el interés amoroso de su nieto, una vez en casa, también descubrimos que Jihuk tuvo una nueva oportunidad en la vida, dado que tiene el mismo corazón, que el que Jivon tiene en el billete que le dio su padre, resulta que el día del funeral de la chica, Zumin y Min Ewan fueron arrestados, Yeji junto a sus amigas asistieron al velorio, y se dieron cuenta de toda la verdad, además que Eun Ho también apareció ahí, y les contó que nunca tuvo nada con Zumin, por lo que se pasaron el día hablando de todo lo ocurrido en la vida de Jivon, y como ésta fue traicionada por su mejor amiga y esposo, Jihuk se sintió muy arrepentido al escuchar todo eso, por lo que días después, al volver a casa estaba algo distraído, y tuvo un trágico accidente que debió hacerlo fallecer, sin embargo, al igual que Jivon, despertó nuevamente 10 años en el pasado, Jihuk conoció a Jivon mientras estaba en la universidad, mientras ésta se encontraba en un estado de ebriedad, él vio como unos hombres querían llevársela, y se apresuró en acercarse a la chica, para que no lo hicieran, Jihuk preguntó si es que estaba sola, y Jivon comenzó a decirle que estaba muy sola, ya que su padre había fallecido hace poco, y no tiene más familia, accidentalmente ella rompe sus lentes, y luego comienza a oler a Jihuk, puesto que éste olía a alcohol, él al ver que de verdad está sola, y no se encuentra bien, la lleva a un parque para que se reponga, y le da refresco en lugar de cerveza, lo cual Jivon no nota, ahí en el parque, ella le cuenta que su padre falleció, que acaba de terminar con su novio, y su única amiga nunca está cuando la necesita, además que no tiene más familia, y que al estar con su min siempre termina sintiéndose mal, ya que siempre ocurre algo cuando ella está cerca, y tuvo que dejar a su novio porque se enamoró de su amiga, Jihuk dice que, lo mejor es que saque a su min de su vida, por lo que ella le pregunta, si es que sabe lo que es estar, solo, puesto que ella se siente como si estuviera en un bote, en el que a pesar de tener equilibrio, todavía siente que se está balanceando, y va a caerse, y le gustaría encontrar tierra firme, pero que por el momento, su min es la única persona que la hace sentir, que está estable de alguna manera, Jihuk responde que sí a su pregunta, pues su madre falleció cuando era joven, y su padre volvió a casarse con otra mujer, con la cual tuvo una hija, Jivon dice que realmente es un perdedor, dado que debería estar feliz, porque su padre pudo comenzar su vida de nuevo, e incluso le dio otra familia, Jihuk reflexiona ante esto, y le da la razón, dado que su padre era feliz antes de fallecer, los dos hacen un pequeño brindis, donde Jivon lo felicita por tener una familia, y él porque sabe que pronto podrá encontrar una mejor amistad, y finalizan la noche tomándose de las manos, dado que a ella le pareció cálido, al día siguiente, Jihuk despierta solo, y días más tarde, descubre que Jivon está en la misma universidad que él, y cuida de un gatito, el cual él mismo comienza a cuidar, e incluso termina por adoptar, algunos años pasan, en los que se vuelven a reencontrar en la compañía, y Jihuk se da cuenta, que nunca aprovechó ninguna de las oportunidades que tuvo, para acercarse Jivon, de lo cual se arrepintió mucho en su anterior vida, por lo que en esta, va a cambiar las cosas por completo, puesto que ha estado enamorado de ella desde que se conocieron, aunque la chica no lo recuerde, Jihuk llega a la oficina con un nuevo cambio de look, todos se sorprenden, pero él solo le sonríe a Jivon, quien lo hace de vuelta, Minhaan nota esto, y le pide que hablen, una vez solos, le advierte a su novia que tenga cuidado con el director, dado que todos los hombres son iguales, y de seguro quiere algo con ella, Jivon niega esto, y le cuenta que Jihuk ya está saliendo con alguien, sin embargo, Minhaan responde que eso no importa, pues a los hombres les gusta lo prohibido, Jivon pregunta si es que él haría algo así, dado que también es un hombre, él se pone nervioso y lo niega, por lo que le miente diciendo, que ella creyó que todos eran como él, Minhaan miente, y dice que todos son infieles menos él, mientras tenía una agradable charla con Jihyeon, y lloran sobre los kits de comida, Summin aparece para interrumpir la conversación, y contar lo buena amiga que es de Jivon, y como estuvo visitándola desde otra ciudad varios días de la semana, para que, así no se sintiera sola, pues no podía hacer amigos en la universidad, Jihyeon dice que tal vez fue, por sus recurrentes visitas que Jivon no hizo amigos, poco después, Junguk aparece en la sala, y manda a todos a trabajar, pero le pide a la chica de manera grosera, que vaya a mover su auto, ella no tiene de otra más que hacerlo, pues sabe que al volver Summin va a estar esperándola, para consolarla, y demostrarle que es la única que se preocupa por ella, lo cual sucede, además de que, esta le pide, que la deje estar en el proyecto de los kits de comida, Jivon solo dice que va a pensarlo, sin saber que Summin la jalaría del brazo, y diría que está lastimando sus sentimientos. Junguk habla con Jivon, avisándole que va a meter a Summin al proyecto de los kits, lo que la hace sentir mal, pues parece que no se puede evitar que le roben su proyecto, sus pensamientos son interrumpidos por Jihyeon, el cual la invita a cenar, ella se niega a esto, dado que no se trata de algo laboral, y no quiere involucrarse más con él, Jivon va a cenar con Eunho, y se ponen al día sobre sus vidas, al mismo tiempo, Minevan intenta contactarla sin éxito, por lo que llama a Summin para preguntarle por su novia, ella aprovecha esa oportunidad para meterle ideas en la cabeza, e insinuar que Jivon le está siendo infiel, debido a que la madre de la chica, la abandonó para irse con con otro hombre. Antes de finalizar su velada, Eunho le muestra la carta con la que Jivon lo rechazó, al verla, ella se da cuenta que es su letra, pero que no la escribió, y descubre que Summin puede copiar incluso su escritura. Antes de salir del bar, ellos se quedan muy cerca durante un momento, Jivon sabe cuáles son las intenciones de Eunho con ella, por lo que antes de irse, le avisa que ya está saliendo con alguien. De camino a casa, la chica siente que alguien le está siguiendo, y comienza a intentar huir, finalmente termina en un parque, donde Minevan aparece, y revela que todo este tiempo la estuvo siguiendo. Ahí ellos comienzan a discutir, y él le insinúa que es igual que su madre, Jivon se da cuenta que Summin le contó lo de su madre, Minevan no se detiene, y sigue siendo grosero con ella, diciendo que seguro ahora quiere seducir hombres, porque se ha comprado ropa, y ha empezado a verse bonita, Jivon niega esto, sin saber que él comenzaría a tomarla con fuerza del brazo, por suerte en ese momento aparece Jihuk, el cual somete a el hombre, y en cuanto lo suelta, Minevan huye. Ellos tienen una conversación, sin saber que estaban siendo vistos a lo lejos por Summin, en la cual Jivon pregunta la razón por la que está ahí, Jihuk confiesa que es porque estaba preocupado por ella, dado que no respondía el teléfono, y tenía miedo de que algo le hubiera ocurrido, pues sabe que Minevan no es la mejor persona, Jivon responde que la incomodan sus sentimientos, él pregunta si es que sabe lo que siente por ella, lo cual le afirma a la chica, diciendo que sabe que está enamorado de ella, pero que no debería de ser así, ya que Jihuk no merece este trato, Jihuk avisa, que solo tiene razón en una cosa, la cual es que le gusta, y le llama a Higeon, es de esta forma, que Jivon se entera que ellos son hermanos, al dejarla en casa, Jihuk se desvanece, y es así como terminan en el hospital, al mismo tiempo, Minevan y Summin se reúnen, y no dejan de coquetearse mutuamente, e incluso casi se besan, al salir del hospital, Jihuk se ofrece a llevarla a casa, mientras dice que es una buena persona, ella sabe que es así, pero aún así se pregunta, si es que podrá volver a confiar en alguien, y empezar de nuevo, para luego decirle que lo ocurrido horas atrás, la deja en una situación incómoda, el director responde, que entonces le diga a Minevan que la trate con más consideración, y cuidado, él la ayuda a tomar un taxi, antes de que Jivon suba, vuelve a confesarle sus sentimientos, mientras dice que no hará nada que no quiera, y tampoco la pondrá en un aprieto, pues bastará con que diga no, además le pide que considere su confesión, ya que elegirlo será una buena decisión, al día siguiente en la oficina, Eunho va a llevarle café a Jivon, Jihuk ve esto desde lo lejos, lo que lo pone de mal humor, por lo que en cuanto tiene la oportunidad, va a advertirle a Minevan que nunca más vuelva a ser brusco con su novia, y confiesa que le gusta Jivon, para luego, demostrarle que habla en serio sometiéndolo, poco después, Minevan habla con su novia, y se disculpa con ella por lo ocurrido el día anterior, aunque finalmente termina por echarle toda la culpa, y pronto deja pasar el asunto, Jivon sabe que es porque algo entre él y su min ocurrió, por lo que a la hora del almuerzo, le pide a su novio que lleve a su amiga a comer, pues tiene una reunión. Durante la reunión con Jungkook y Jooran, este termina haciendo que se salga del proyecto, pues le miente diciendo, que va a modificar algo muy importante de los kits de comida, y Jivon no tiene de otra que abandonar su idea, al principio se desanima por esto, y comienza a buscar la manera de cómo solucionarlo, Jihuk le envía un mensaje, y pide que se reúnan esa noche, ella duda en aceptar, hasta que él le avisa que no se trata de una cita, sino que va a enseñarle algo, es así como. Más tarde, Jihuk le enseña judo a Jivon, para que pueda defenderse de Min Fan, o cualquier otra persona, y ella demuestra ser una muy buen estudiante, dado que incluso lo derriba a él. Ella finalmente comprende cómo voltear la situación, respecto a su kit de comida, por lo que le propone a Jungkook que se use la imagen del ejecutivo problemático, éste enseguida acepta, y la propuesta comienza a ser llevada a cabo, al principio todo es un éxito, hasta que el día del escándalo del ejecutivo llega, pues ella lo llama mientras se encontraba en un avión, y avisa que va a poner una queja en contra de él, debido a que le robaron su propuesta, esto altera totalmente al ejecutivo, el cual comienza a tratar muy mal al personal del avión, sin saber que estaba siendo grabado, es gracias a esto, que este ejecutivo es despedido, Jungkook suspendido, y el proyecto se pone en pausa. Jibon se pone muy feliz por esto, y celebra en la azotea de la empresa escuchando a BTS, Jihuk la sorprende, lo que hace que ella tire su teléfono, él se disculpa, y le cuenta que también le gusta aquel grupo, la chica concuerda con él, mientras dice que le gustaba mucho Dynamite, pero que no puede encontrar la canción por ningún lado, Jihuk le cuenta, que a él le gusta mucho Spring Day, pronto los dos caen en cuenta, que aquellas canciones habían sido lanzadas años después, los dos se dan cuenta, que ambos vienen del futuro, Jibon le explica que si Zumin no se casa con Min Van, ella deberá hacerlo, y las cosas terminarán igual, pues lo inevitable siempre sucede, Jihuk admite que no sabía eso, solo algunas cosas sobre el asunto de On Ho en el restaurante, ella pregunta cómo es que se enteró de esto, el director confiesa, que es porque asistió a su funeral, y ahí había muchas personas arrepentidas, lo que Jibon no puede creer, ellos van a hablar al departamento de Jihuk, donde la chica conoce al gato de este, el cual es muy amigable con ella, pero no con los demás visitantes, ahí tienen una conversación, donde él propone que huya, o que se aleje de su mini Mine Van, Jibon explica que eso no es posible, dado que su destino debe ser robado, y le cuenta que la cicatriz de quemadura que tiene, en realidad debería tenerla ella, es así como Jihuk comprende todo, y cae en cuenta que alguien debe robar tanto su destino, y el de Jibon, para que ellos eviten su fallecimiento, él recuerda como una noche, al ir a dejar las cenizas de la chica, su auto se descompuso, y tuvo que tomar un taxi, el cual era conducido por el padre de Jibon, el hombre le dice a Jihuk, que parece haber perdido algo valioso, él admite que no sabe si lo era o no, debido a que apenas se conocían, por lo que el conductor le aconseja ser más atrevido, y haber seguido hasta el final, él confiesa que se arrepiente de no haber sido así, ya que tuvo algunas oportunidades para acercarse a Jibon, y no supo aprovechar ninguna, además que cuando se dio cuenta que estaba enamorado de la chica, ésta ya había fallecido, el hombre pregunta, ¿qué es lo que haría si tuviera otra oportunidad? Jihuk confiesa, que si se hubiera dado cuenta de lo que sentía por Jibon, la hubiera protegido, y que si tuviera otra oportunidad, la aprovecharía. La mano derecha del abuelo de Jihuk, Seok-hun, comienza a trabajar en la empresa por órdenes del anciano, como jefe de recursos humanos, el director va a preguntarle qué es lo que hace ahí, él le cuenta que fue enviado por su abuelo además de avisarle que está siendo vigilado, y que no dejará que Jibon se vuelva jefa del proyecto del kit de comida, debido a que ayer los vieron entrar a su departamento, y cree que le está favoreciendo por esta razón, Jihuk niega que haya pasado algo, y acepta que se haya abierto una investigación sobre él, y su relación con Jibon, a la cual momentos después le avisa, junto a Joran, Zumin y Minhevan, que reanudaran el proyecto del kit de comida, pero esta vez Joran será la encargada, Jibon va a preguntarle la razón de esto a su jefe, él le avisa que es para que Minhevan y Zumin pasen más tiempo juntos, lo cual sí ocurre. Jihuk se va a beber, esa noche, al restaurante donde Onho trabaja, y lo felicita porque tendrá una larga vida, por la mañana, él sigue bebiendo, para luego ir a hablar con su abuelo, quien le permite cancelar su compromiso con una desconocida mujer, puesto que nunca en su vida, Jihuk lo cuestionó en algo, pero ahora que se ha enamorado de Jibon, es como si tuviera alguien por quien vivir, el anciano pregunta cuándo es que podrá conocerla, Jihuk avisa que eso no será posible, debido a que quiere que ella tenga una vida feliz, y sin perturbaciones, dado que esta vez, está dispuesto a hacer todo, para protegerla, y que pueda tener una buena vida. Jibon se entera que las acciones que compró han subido mucho, momento en el cual Minhevan le pide que hablen, Zumin nota algo en la computadora de Jibon, y se pone a revisar, descubriendo así el tema de las acciones, por lo que compra algunas. Minhevan le pide dinero prestado a su novia, ya que planea hacer un movimiento con Zumin, antes de casarse, al principio Jibon finge no tener, hasta que este dice que venderá las acciones, que pueden hacerlo caer en quiebra, por lo que ella inventa algo, y accede a prestárselo. Además que para hacer que Zumin y él tengan una cita, planea una salida con los tres, la cual termina abandonando con la excusa de que tiene trabajo, aunque en realidad Eunho la llamó para darle flores. Jihuk ve esto, y se desanima, sin embargo, pronto Jibon va a hablar con él, para contarle que ha dejado a Zumin, y Minhevan en una cita. Jihuk aprovecha este momento, para contarle que Seok-hun cree que tienen algo, y es por eso que no consiguió ponerla como jefa del proyecto, pero promete que va a ayudarla con todo lo que necesite. Poco después, la empresa tiene un taller al aire libre, en el cual deberán encontrar banderas, y luchar por ellas, para así poder dormir en una bolsa de dormir, casa de campaña, o un camper, el cual es el premio mayor. Minhevan le promete a su novia, y las demás chicas, que va a conseguir la bandera número uno para ellos, y ayudará a las demás a conseguir una tienda de campaña, lo que Jibon sabe que es mentira, puesto que recuerda que Minhevan solo consiguió una bolsa de dormir, mientras que Zumin consiguió dormir en el camper gracias al gerente suspendido. Jibon es arrastrada por Zumin para esconderse, es así como se enteran dónde está la bandera del camper. Enseguida la mujer comienza a preguntarle dónde es que está Minhevan, ella cuestiona por qué quiere saber eso. Zumin confiesa que es para que le consiga la bandera, ya que si pide ayuda puede evitar el camino difícil, agregando que se debe hacer todo lo posible, para conseguir lo que se quiere, lo que deja pensando a Jibon, que en momentos después se encuentra Ji Hyuk. Ella pide que lo ayude en algo, el director cree que quiere que le consiga la bandera número uno, lo cual la chica niega, y pide que sea la persona que no la juzgue, odie, mire de forma extraña, y la escuche, pues sabe que Ji Hyuk haría cualquier cosa que le pidiera, pero quiere lograr sus objetivos por su cuenta, y espera que él sea la persona en quien pueda confiar, dado que solo ellos han vuelto al pasado para cambiar sus vidas. Momento en el cual Ji Hyuk le muestra que él tiene una marca de corazón, como la del billete que Jibon recibió de su padre, mientras dice que puede usarlo todo lo que quiera, ella responde que eso no es necesario, pues quiere que él sea feliz, y pregunta si es que hay algo que quiere hacer en su segunda vida, ella confiesa que quiere ser feliz, y con su propia fuerza, y por su cuenta va a lograrlo. Mientras tanto, Zumin va a seducir a Minaban para que la ayude a conseguir la bandera del camper. Más tarde, Ji Hyuk se entera que Jibon está en peligro, ya que el arroyo donde está la bandera, es muy profundo y tiene fango, enseguida el C, apresura en ir a ayudarla, y llega justo a tiempo. Al sacarla de peligro, comienza a regañarla, debido a que podría haberle pedido ayuda, y pregunta la razón de tomar el camino difícil, Jibon confiesa, que es porque no quiere ser como Zumin, y va a conseguir las cosas por su cuenta, dado que eso es lo correcto, y lo que haría a ella. Ji Hyuk finalmente responde la pregunta, sobre lo que quiere hacer en su segunda vida, diciendo que quiere ser su tierra firme. Una vez que se encuentra bien, Jibon le cuenta a Ji Hyuk su plan para hacer que Zumin y Minaban pase la noche juntos, la cual es una de las razones por la que debe evitar que le quiten la bandera, pues él le ha regalado un collar caro a la mujer, y sabe que va a intentar algo ese día. Además le pregunta, ¿qué significa querer ser tierra firme, sin saber que el director se iría sin responder? Zumin se da cuenta, que Jibon tiene la bandera ganadora del camping, y va a intentar quitársela, ella ya no se deja intimidar, y le da una lección, que incluso deja a la mujer en el suelo, para luego irse. Sin embargo, Zumin no se rinde, y va tras Jibon con la cual lucha por aquella bandera, y termina por quitársela. Más tarde descubrimos, que ella no dejó ganar a Zumin, dado que no está dispuesta a dejarle las cosas fáciles de nuevo. Es así como cuando la chica va a lavarse las manos. La mala amiga la alcanza para enfrentarla, e intenta hacerla sentir mal diciendo que no puede dormir. En cualquier lado, al contrario de ella, Jibon avisa que eso no es así, y que solo dormía en cualquier lado por ella, para luego intentar irse, instante en el que Zumin le tira agua, y comienza a reclamarle por no haberla dejado ganar, y pregunta cuánto tiempo más va a hacer de esa manera, ya que la hace sentir como una mala persona, y es muy dura con ella, Jibon harta de la mujer, confiesa que ya no le agrada, y ha empezado a odiarla, que intentó disimularlo pero está harta de que, pretenda ser una buena persona, y crea que sus cosas son suyas. Zumin responde, que eso es su culpa, ya que desde un principio Jibon se las entregó, y asumió que todo lo suyo era de ella. Jibon acepta que esto es verdad, pero que ya está cansada de eso, pues se casará con Min Evan, y comenzará una nueva familia, por lo que no siempre va a estar atada a ella, para despedirse de Zumin. Jibon se desahoga con Ji Hyuk, pues a pesar de saber que Zumin es quien está mal, no, puede evitar sentirse mal por lo ocurrido, en la consuela diciendo, que no tiene la maldad para lastimar a nadie, y ha hecho lo que debía. Al mismo tiempo, Zumin logra capturar la atención de Min Evan, este pregunta si es que quiere acostarse con él, la mujer al principio se hace la víctima, para que Min Evan diga que ella es la única que le importa, y es así como ellos comienzan su apasionada noche. Jibon ve esto a lo lejos, y no puede evitar llorar mientras recuerda todo lo ocurrido, entre ella y las supuestas personas que la querían, Ji Hyuk le cubre los ojos, y se la lleva de ahí, para luego decirle que no puede hacer ese tipo de cosas, ya que solo debe enfocarse en que decidió luchar, y va a ganar. Jibon le cuenta su historia con Zumin y Min Evan, y todo el tiempo que pasaron juntos, mientras Ji Hyuk la toma de la mano, ella admite que está feliz, ya que nunca nadie tomó su mano con tanto amor, por lo que le agradece, debido a que antes se sentía sola, pero ahora está feliz de que él esté a su lado, Ji Hyuk confiesa que es él quien debe agradecerle, debido a que su vida era como un libro bien escrito antes, ya que vivía sin preocupaciones ni obstáculos, y sin nada especial, sin embargo, desde que Jibon llegó a su vida, él ha sido más feliz, y se alegra de poder hablar así con ella. A la mañana siguiente, las cosas siguen como de costumbre, solo que Jibon le hace saber a Min Evan, que está peleada con Zumin, la cual recuerda como la noche anterior, el hombre pidió que no le contara nada de lo ocurrido a Jibon, ya que supuestamente quiere vivir lo suyo como un hermoso recuerdo, lo que la hace sentir molesta, y se desquita con las fotos en las que Jibon aparece. Zumin le da una carta de disculpa a la chica, donde le escribe una falsa disculpa, aunque se ve muy sincera, Jibon cree que de no haber sabido cómo terminarían las cosas, le hubiera creído a la mujer, la cual fue a promocionar los kits de comida junto a Min Evan, y al ir a tener relaciones en un almacén, ellos olvidaron poner un cartel de alérgenos, ocasionando que un hombre terminara en el hospital. Zumin y Min Evan deciden mantener esto en secreto, e incluso él se encarga de cubrir todos los gastos del hospital, resumiéndole a la mujer que pronto ganará mucho dinero de las acciones que compró, momento en el cual se anuncia que aquellas acciones serán un fraude. Min Evan le cuenta de esto a Jibon, ella sabe que pronto va a pedirle que se casen, dado que se ha quedado sin dinero, y está muy endeudado, lo cual ocurre en la noche, él comienza a hacerle un drama, a la vez que la halaga, y promete que juntos formarán una familia. Jibon sabe cuáles son las intenciones de esto, por lo que finge estar bien con su matrimonio. Más tarde, ella se reúne con Ji Hyuk para practicar judo, durante el camino le cuenta todo lo ocurrido con Min Evan, además de lo mal que le fue en la vida después de casarse con el hombre, ya que éste la endeudó de sobremanera, que apenas podía manejarlo. Al llegar al recinto de judo, Jibon le cuenta sobre un gatito que cuidaba en esa universidad, Ji Hyuk confiesa que él adoptó a ese gato, y pronto van a verlo juntos, pues ella está muy feliz de volverlo a encontrar. Ahí en el departamento, ella le cuenta cómo fue su horrible propuesta de matrimonio, la cual fue el día de su cumpleaños, y lo mucho que desearía que eso cambiara, dado que es su primer cumpleaños en su nueva vida. Ji Hyuk resuelve esto, y hace que Min Evan le haga una linda pedida de matrimonio a Jibon, incluso trayendo drones, lo que el mismo novio ni siquiera sabía, pues realmente Ji Hyuk usó como excusa el incidente del ejecutivo con Jibon, para prestarle una casa linda frente a un río donde fue la pedida de matrimonio. Jibon va a un momento a ver el lago, Zumin la alcanza para comenzar a pedirle que vuelva a ser su amiga, y la perdone de una vez, a lo cual ella se niega, e intenta irse. Sin embargo, Zumin la amenaza con tirarse al agua si no la perdona, ella no cree que se atreva a hacer esto, y queda totalmente sorprendida cuando lo hace, ya que Zumin no sabe nadar, por lo que no le queda de otra que ir a sacarla. Sin embargo, una vez dentro, la mala amiga intenta sumergirla más mientras le sonríe. Por suerte, Ji Hyuk se da cuenta que Jibon está tardando mucho, y que Zumin no está, y enseguida va a revisar que esté bien, él rápidamente la saca de ahí. Una vez que está mejor, le pide a Minevan que la espere arriba para ir a dormir, él se encuentra a Zumin en la habitación, la cual confiesa que está muy feliz porque Jibon la salvó, y ahora es el turno de Minevan de hacerla feliz, pasando así otra noche juntos. Mientras tanto, Ji Hyuk y Jibon se quedan hablando sobre lo ocurrido, donde ella le cuenta lo que Zumin hizo, y que esta es la primera vez que ella le muestra esa parte de su personalidad. Él dice que seguro es porque Zumin ya se ha dado cuenta, que no es una presa fácil. Su conversación es interrumpida, cuando escuchan a alguien bajar, los dos se abrazan y se esconden detrás de un pilar. Una vez que vuelven a estar solos, él se la lleva a un yate a ver el amanecer, donde le confiesa que ese es el lugar donde iba cuando se sentía confundido e inseguro. Ahí Ji Hyuk la consuela diciendo que nadie conoce el futuro, pero que ellos saben un poco más que los demás, por lo que no debe preocuparse mucho, ya que ha mejorado y aprendiendo más de la situación en la que se encuentra. Ji Hyuk le desea un sincero feliz cumpleaños, mientras que Jibon le agradece por la linda propuesta, pues fue el primer mejor cumpleaños que tuvo. Desde ese momento, los dos se acercan todavía más, ya que sus sentimientos cada vez son más profundos. Jibon le confiesa a Minevan, que tiene grandes expectativas sobre la cena con su familia, y espera que le compre mucha ropa linda. Ji Hyuk dice que Zumin debería regalarle unos zapatos a su amiga, ya que eso es una especie de tradición. Es así como horas más tardes, la mujer va a dejarle los tacones rojos, que usó el día del fallecimiento de Jibon, la cual gracias a esto, se da cuenta que las cosas ya han cambiado. Ella finge perdonar a Zumin en ese momento, e incluso acepta acompañarla a una clase de cocina, a la que la madre de Minevan asiste. Pronto la clase llega, ahí ella se la pasa discutiendo con Ya Ok, la madre de Min Fan, una mujer grosera y prepotente, que intenta dejarla en ridículo por ser lenta al cocinar. Sin embargo, se sorprende del buen sabor que tiene la comida de Jibon, ya que en su anterior vida, la mujer la atormentó mucho para que aprendiera a cocinar. Al salir de la clase, Jibon y Zumin se encuentran a Minevan, debido a que éste y su prometida, tendrían una cita para ir de compras, la mejor amiga termina yéndose ante esto, pues Jibon actuaba muy cariñosa con el hombre, lo que la hizo sentir envidia, por lo que antes de irse, toma a la chica por el brazo con algo de fuerza, y dice que está viva gracias a ella. Jibon exprime a Minevan lo más que puede, e incluso le hace comprarle el bolso que le regaló a Zumin en su anterior vida. Sin embargo, no todo resulta bien, pues el hombre aprovecha que su prometida tiene una buena relación con Eunho, para pedirle a éste que los reciba, en su restaurante para la cena familiar, e incluso le pide un descuento, lo que el chef acepta. Más tarde, Jibon llama a Eunho para disculparse por esto, pero él dice que va a hacerlo por ella, ya que fue su primer amor, y quiere darle algo lindo. Ji Hyuk va a visitar a su amada después de un viaje de trabajo, él le confiesa que no sabe qué es lo que realmente quiere hacer, por lo que ella le aconseja empezar por hacer lo que más quiere en ese momento, mientras le cuenta cómo aclaró su mente, lo cual fue al tirarle comida encima a Minevan, además que lo importante es que debe ser feliz y rehacer su vida de nuevo. Los dos se toman de las manos, y pasan una agradable noche juntos, pues esta vez esperan poder ser felices. Pronto llega el día de la cena, Jibon llega tarde, y con un look escandaloso para los padres de Minevan. Durante la cena, King está de acuerdo con todo lo que Yaok dice, como que debe atender muy bien a su hijo, y no dejarlo acercarse a la cocina, además que si tiene hijos debe cuidarlos muy bien, y que ella no recibió una buena educación, porque no tiene padres, además que deberá poner su carrera detrás del matrimonio, por lo que ella pregunta la razón por la que seguiría trabajando, si es que debe encargarse de todo en su hogar, a lo cual Jibon le hace saber, que de no ser así, no podría hacer todo lo que ella dice, además que aprovecha que Yaok se equivoca en algo para corregirla, lo que hace que la anciana comience a insultar al padre de la chica, por no educarla bien supuestamente. Jibon la llama de forma despectiva, y cancela la boda, ya que su hijo no es tan genial como ella cree, además que le avisa, que no debería tratar al hijo de otra persona así, dado que también es igual de preciado que el suyo, y le hace saber que no es Yaok quien cancela la boda, sino ella, mientras le levanta la voz. Jibon sale sonriente de ahí, Minaan la alcanza, y pregunta qué es lo que hace, ella avisa que está dejándolo, por lo que el hombre la toma bruscamente, sin saber que Jibon aplicaría la técnica de judo que Ji Hyuk le enseñó, dejando así a Minaan en el suelo. Jibon se muda de departamento, a uno que está en el mismo edificio que el de Ji Hyuk, quien le lleva flores como bienvenida. En la oficina, Jibon abofetea a Minaan, y le muestra ropa interior que supuestamente encontró en su auto, exponiéndolo así frente a todos, y cancelando su compromiso públicamente, arrojando el anillo que le dio. Pronto los rumores se expanden por la oficina. Su Min cree que al fin podrá estar con Minaan oficialmente, sin embargo, este le avisa que tiene una idea equivocada, dado que lo único que tiene para ofrecerle es una cara bonita, mientras que Jibon es inteligente, autosuficiente y ahorró mucho dinero. Su conversación es interrumpida por Ji Hyuk, quien hace un escándalo al respecto, ya que está enamorado de Su Min, sin saber que esto ocasionaría otra ola de rumores, que ahora la incluían a ella. Las cosas empeoran todavía más para la pareja de amantes, ya que sale a la luz el incidente de los alérgenos, y todos se dan cuenta que ocurrió, porque Su Min y Minaan se fueron a hacer otras cosas, en lugar de trabajar. Este último incidente, ocasiona que Minaan sea transferido, mientras que Su Min despedida, ella intenta contactarse con Jibon, sin obtener respuesta alguna, por lo que escribe una carta en su nombre, ocasionando que más tarde la pareja de ancianos vaya a buscarla, e incluso sea bofeteada. Jibon al darse cuenta de lo que está ocurriendo, lleva a rastras a Su Min frente a la pareja, y le quita su teléfono, demostrando así que fue Su Min quien hizo todo aquello, dejándola todavía peor. Ya que los ancianos confirmaron que ella estaba con Minaan, el día del incidente, la mujer no tiene de otra que pedir perdón llorando, además que agrega, que hizo todo aquello sin pensar, ya que está embarazada, y no puede vivir sin Jibon. Minaan se va a beber por esta noticia, sin saber que unos hombres se lo llevarían, quienes en realidad son los amigos de Ji Hyuk, pero él cree que son personas enviadas por los bancos a los que les pidió prestamos, y dice que, pronto va a pagarles, ya que sus padres le darán dinero por su próximo matrimonio. Minaan va a, pedirle matrimonio a Su Min poco después, e incluso le dice las mismas palabras que le dijo a Jibon, haciendo que la mujer acepte. Días después, la chica conoce al abuelo de Ji Hyuk, con el cual tiene una agradable conversación, el director interrumpe este momento, pues cree que el anciano le está molestando, lo que no era verdad, debido a que solo quería conocer a la mujer de la que se enamoró su nieto. Una vez a solas, Jibon confiesa que se sentirá en paz, una vez que Minaan anuncie su matrimonio, Ji Hyuk le cuenta, que revisó su estado financiero, por lo que puede estar segura que pronto va a casarse, ya que es la única forma que tiene de conseguir dinero, y los dos pasan un buen rato juntos. En Navidad, Jibon y Honjo tienen una cita, gracias a Gigeon, quien le cuenta a su hermano de esto, lo que lo hace sentirse mal, sin embargo, durante su velada, ella no puede dejar de pensar en el director, e incluso lo ve en otros hombres. Al volver a casa, L. confiesa sus sentimientos, y esta vez Jibon lo rechaza apropiadamente, quedándose, así como, amigos. Ella encuentra a Ji Hyuk esperándola, y pide que vayan a hablar, terminando así en el departamento del hombre, donde encuentra que él ya le tenía preparada una sorpresa, y confiesa, que si ella no le pedía hablar, entonces lo haría él. Jibon avisa que será sincera, sobre lo que realmente siente por él, por lo que lo besa, sin saber que Ji Hyuk le correspondería con un beso todavía más apasionado. Las cosas no terminan bien, ya que Ji Hyuk cree que no es el indicado para ella, dado que no siente que haya cambiado su destino, y tarde o temprano volverá a irse de este mundo, por lo que la echa de su departamento. Al día siguiente, Jibon se entera que él ha faltado al trabajo, ya que está enfermo, es así como al volver a casa, le prepara comida para que se mejore, y va a llevárselo, Ji Hyuk no le abre, y escucha como el gato está haciendo mucho ruido, por lo que se apresura a entrar, pues él le dio la contraseña hace un tiempo, por si quería pasar tiempo con el gato. Jibon lo encuentra débil en el suelo, e intenta llamar una ambulancia, él pide que no haga eso, dado que un médico ya ha ido a verlo, y confiesa que todavía le gusta. Mientras pregunta si es que todavía siente que está en un bote, es así como Jibon se da cuenta, que todo este tiempo fue la persona con la que estuvo, mientras estaba muy ebria en su etapa de la universidad, y entiende a que se. Refería a Ji Hyuk, cuando dijo que quería ser tierra firme, él confiesa que se siente muy ofendido por eso, ya que la reconoció al instante cuando se volvieron a ver, además que desde ese momento, ha estado en su corazón. Jibon lo cuida durante toda la noche, es así como por la mañana, Ji Hyuk pregunta si pasó algo más entre ellos, lo que la chica niega, mientras dice que espera que no se arrepienta de sus palabras, las cuales le recuerda para luego abrazarlo, Ji Hyuk la aleja, sin embargo, cambia de opinión, cuando Jibon dice que es verdad que podría lamentarlo, pero si están juntos podrían arrepentirse al lado del otro, y estarán bien. Ella confiesa, que cuando le contó sus verdaderos sentimientos, sintió que había vuelto para volver a confiar en alguien, amar de nuevo y ser feliz, y pregunta si es que puede hacerlo con él, lo que Ji Hyuk le confirma abrazándola con calidez. Desde ese momento ellos comienzan a salir, y pasan muy lindos momentos juntos, ya que parece que al fin las cosas están bien, y pueden vivir su amor feliz y tranquilamente. Mientras tanto, Zumin junto a Minevan y su suegra, planean la boda, aunque ésta no puede decidir nada, ya que Jaok se encarga de organizar todo, dejando a la mujer con un gran disgusto, debido a que tendría que usar un vestido horrible, y las invitaciones eran iguales de malas. Además que debía aguantar el comportamiento infantil de Minevan, el cual también era grosero con ella. Al poco tiempo, Zumin le envía la invitación de su boda a Jibon, ella se la envía a Ji Hyuk por mensaje, quien se encarga de enviársela a toda la empresa, ocasionando que las personas vuelvan a hablar mal de Minevan, quien se desquita con Zumin una vez que vuelve a casa, debido a que no quería que nadie de su trabajo supiera que va a casarse con ella. El día de la boda llega, antes de ir al lugar, Ji Hyuk le regala un hermoso collar a su amada, la cual le agradece por el gesto. Al mismo tiempo, Zumin cree que ha ganado, ya que tendrá una familia con Minevan, sin embargo, debe contratar personas para que finjan ser sus amigos, e incluso a una mujer que finge ser su madre, ya que nadie va a tomarse fotos del recuerdo con ella. Jibon llega a la boda acompañada de Ji Hyuk, el amigo de Minevan, le hace saber que perdió a una gran mujer, mientras que ella le da un sobre, y dice que lo guarde pues va a necesitarlo, él abre el sobre una vez que Jibon se va, dándose cuenta que se trata de una demanda, por el dinero que le pidió prestado. Zumin recibe a Jibon en la sala de fotos, y pide que se tomen las fotografías, pues la ceremonia estaba a punto de empezar, Jibon responde que eso no será necesario, y le agradece por haber recogido la basura que tiró, además de que se burla sutilmente de ella por su vestido, y el cómo está haciendo su boda. Antes de irse, Jibon le tira el bolso que Minevan le dio, y dice que haga lo que quiera con él, ya que originalmente sería para ella. A pesar de esto, Zumin se niega a ver su realidad, y sigue creyendo que ha ganado, sin embargo, su ceremonia termina siendo todo un desastre, ya que Yeji junto a sus amigas aparecen, debido a que querían vengarse por la chica, y dejan a Zumin y Minevan en ridículo, dado que se comportan de forma vulgar, y les hacen saber a todos, que Zumin le robó el novio a su supuesta mejor amiga. A pesar de que las cosas estaban bien, aparece Yura, la exprometida de Ji Hyuk, quien va a buscarlo, debido a que se enteró que la dejó para estar con Jibon, la cual termina su relación con él, después de enterarse de su relación con Yura, y siente que todavía no ha aprendido a tomar buenas decisiones. Momentos después, se entera gracias a Higeon que Yoran tiene cáncer de estómago, dándose cuenta así, que su destino ha sido pasado a su amiga, a la cual acompaña y consuela, dado que se siente culpable. A su vez, Zumin comienza a soportar los malos tratos de su marido, ya que éste invalida constantemente sus emociones, y lo que dice. Jibon y Ji Hyuk vuelven a hablar poco después, ella confiesa que al volver a vivir, sintió que el chico era como un regalo de la vida, Ji Hyuk intenta explicarle todo el asunto con Yura, sin embargo, esto no ayuda en nada, ya que Jibon cree que todo lo que le dice es una excusa. Ella recibe una llamada de Yura, las dos se reúnen a hablar, la chica le cuenta todo lo ocurrido entre ella y Ji Hyuk, avisando que no sabía que está comprometido, y que va a dejar de hablarle, a pesar de que se ha enamorado de él. Yura cree que le está mintiendo, y dice que seguro solo le gusta, porque sabe que Ji Hyuk es el heredero de la empresa donde trabaja, Jibon se ofende por esto e intenta irse, sin saber que Yura la detendría, y diría que es el tipo de persona que más odia, ya que finge no saber nada mientras se hace la santa, pues ella sabe que Ji Hyuk podría cambiarle la vida, Jibon se ríe por esto, y admite que Yura también es el tipo de persona que más odia, dado que cree que todos son como ella, y le avisa que no le interesa si Ji Hyuk va a heredar la empresa de su familia, pues su vida cambió sin él, y luego se va. Su Min y Mingban se van a vivir a la casa de Yao, ya que el hombre se quedó con el dinero que su madre le dio para rentar un apartamento, ahí ella le confiesa que tuvo un aborto, aunque realmente nunca estuvo embarazada, dado que Mina Van es infértil, y los dos comienzan a pensar qué hacer. Días después, Ji Hyuk habla con Jibon sobre lo de su hermano, y confiesa que, desde que se enamoró de ella, parece una persona totalmente distinta, ya que antes suprimía sus emociones, pero ahora incluso parece una persona diferente. Al mismo tiempo Ji Hyuk va a ver a su abuelo, donde se encuentra Aura, él la acompaña a una parte del camino, y avisa que ya sabe lo que está haciendo, y pregunta si es que acaso no habían ya cancelado el compromiso, Jibon responde, que eso era antes de saber que estaba enamorado de otra mujer, ya que no quiere que nadie toque lo que es suyo, es así como descubrimos, que ella envía a molestar a las mujeres que se interesan en Ji Hyuk, él va a hablar con su abuelo, el cual confiesa que le agrada más Jibon, ya que es más codiciosa, él pregunta si es que pensó lo mismo de la madre de Higeon, ya que ésta fue la amante de su padre, y le hace saber, que al principio aceptó su compromiso con Jibon, para no convertirse en una persona como su padre, pero pronto se dio cuenta que las cosas no funcionaban así, y pregunta qué es lo que debió hacer en ese entonces, pronto Zumin y Minevan se enteran gracias a Yura, que Ji Hyuk es el heredero de la empresa, lo que lo hace un hombre sumamente rico, Zumin no puede aceptar esto, por lo que pronto encuentra la forma de dañar a Jibon nuevamente, y es así como ella vuelve a reunirse con su madre, la cual se disculpa por haberla dejado, sin embargo, después de una cita de madre e hija, la mujer revela su verdadera cara, diciendo que seguro puede gastar mucho dinero por salir con un hombre rico, Jibon le hace saber, que sabía que algo así sucedería, pero que le quería dar una oportunidad de todas formas, la mujer aún así le pide dinero, Jibon responde que no tiene madre ni dinero, para luego irse. Las cosas no acaban ahí, ya que poco después Minevan se reúne con Yura, para hacer tratos de cómo deshacerse de Jibon, ya que Ji Hyuk le ha pasado varias propiedades, que la vuelven una de las personas más ricas de Corea, y si es que fallece, la madre de Jibon va a quedarse con esas propiedades, pues es la única familia que le queda. Además Yura le cuenta, que el padre de Zumin la abandonó para irse con la madre de Jibon, lo cual le hace saber a su esposa una vez que se reúne con ella, para planear el deceso de su supuesta amiga. Es así como Zumin se reúne con su padre, y madre de Jibon, y les hace saber la fortuna que ahora tiene, y como la anciana podría quedarse con ella, si es que le ayuda a deshacerse de su hija, para convencerlos les da dinero, para que paguen una deuda. Ji Hyuk va a visitar a Yura, para entregarle la propiedad absoluta de las empresas que unían a sus familias, y pide que pare todo lo que está planeando contra Jibon, ya que él puede jugar el mismo juego que ella, y hacerlo mucho mejor, Yura finge demencia, y no lo detiene cuando se va, puesto que Mineban estaba con ella, y lo sedujo para hacer que confiara plenamente en todo lo que le pide. Es así como el día del aniversario de fallecimiento del padre de Jibon, la madre de esta renta un camión con un nombre falso, de lo cual Ji Hyuk se entera gracias a Seok Hun, y enseguida va a buscarla, ya que sabe lo que planea la anciana, y es así como termina en el hospital, dado que se atravesó entre Jibon y el camión con su auto. Zumin y la madre esperan en un hotel, pronto se enteran gracias al padre de la mujer, que falló en su intento de deshacerse de Jibon, por lo que huye con su esposa. Momentos después aparece Mineban, y encuentra a Zumin alterada, ya que su padre volvió a abandonarla por otra mujer. Su esposo la tranquiliza, diciendo que las cosas todavía no terminan, y juntos se desharán de Jibon. En el hospital, ella se entera que Zumin está involucrada en el incidente, dándose cuenta así, que debe vengarse de ella sí o sí, ya que está volviendo a huir, y haciendo que las cosas se repitan como en el pasado, y ahora Ji Hyuk incluso salió lastimado, es de esta forma, que Jibon llama a Zumin para que se vean, la cual accede enseguida. Una vez solas, Jibon pregunta si es que alguna vez va a dejarla en paz, y cómo es que se le ocurre atentar contra la vida de alguien, Zumin se hace la víctima, diciendo que jamás haría algo así, y la culpa de su supuesto aborto, Jibon pide que deje de fingir demencia, dado que Mineban es infértil, e incluso le grita, pues no la soporta a ella, ni a sus mentiras. La toma de los hombros, para preguntarle qué es lo que le pasa, y la razón por la que le hace todo eso. Finalmente Zumin revela su verdadera cara, confesando que es porque su padre la abandonó para irse con su madre, algo que supuestamente Jibon no sabía, y mientras ella sufría porque su madre no la amaba de verdad, Jibon tenía un padre amoroso que la amaba, y fue desde ese momento que quiso quitarle todo. Jibon pregunta si es que eso es todo, además que ya sabía que el padre de Zumin se fue con su madre, y fue por esa razón que creyó que las dos podrían ser felices juntas, sin embargo, Zumin siempre le tuvo envidia, e hizo de todo para hacerla sentir miserable, Zumin vuelve a hacerse la víctima, diciendo que Jibon siempre se quedó con todo lo bueno, y nunca pensó en el infierno que ella podría estar viviendo, además que no va a dejarla ser feliz mientras ella esté triste, dado que no, se lo merece, para luego intentar irse, Jibon la toma por el brazo, y le hace saber que ya sabe por qué terminó así, lo cual es que ella misma se lo buscó al ser una mala persona, pero que esta vez ya no va a dejarlo pasar, y va a hacer que sufra un infierno, todavía más duro, pues ahora las cosas van a ser diferentes. Jibon va a cuidar a su amado el día siguiente, el cual está en coma, ahí ella le pide que despierte, pues ahora es una persona diferente, y se ha vuelto más fuerte, que ya no le teme al destino, y espera que él también supere su destino, dado que ahora quiere contar todos los días que pasen juntos. Pide que regrese, y que no la deje sola, para luego reproducir un mensaje de voz que le dejó, donde le confesaba sus más sinceros sentimientos, y se disculpaba por dejarla, Jibon también le confiesa sus sentimientos. Momento en que Ji Hyuk despierta, y dice que la ama, la chica responde que también lo ama. Pronto es dado de alta, la pareja pasa un buen momento juntos, y se dan cuenta que Su Min, Minna y Yura se unieron, para deshacerse de Jibon, la cual le cuenta que Yoran es quien ha adquirido su destino, y debe averiguar cómo pasárselo a Su Min, para que su amiga no sufra. Yoran le cuenta a Higeon, y Jibon, que va a denunciar a su marido por adulterio, ya que encontró pruebas en el auto, pero la policía dijo que no era suficiente, Jibon se ofrece a acompañarla, dado que esa noche le dijo a su esposo que la internarían, el cual es el momento en que el hombre mete a su amante. Más tarde por la noche, ella junto a Yoran, y la policía, irrumpen en el departamento de su amiga, donde encuentra los característicos tacones rojos, y al esposo de Yoran comiendo los dulces del día de su fallecimiento. El esposo pide que todos se vayan, Jibon acepta irse, pero antes de hacerlo, rompe una mesa de cristal, alterando todavía más al esposo. Yoran lo enfrenta, confesándole que ya sabe todo lo que hizo, y la forma en que se burló de su enfermedad, ya que puso un seguro por si fallecía, con el cual se daría una vida de lujo con su amante. Yoran lo abofetea, momento en que el hombre la empuja, y cae sobre los restos de la mesa, salvándose a sí. Una vez en casa, ella le cuenta a su amado, que ya sabe cómo pasarle su destino definitivamente a Zumin, ya que la fórmula está en que, el esposo le sea infiel a su esposa con una mujer conocida, y quiera cobrar algún seguro, o simplemente quiere dinero, por lo que deberá coquetearle a Minivan de nuevo, para que su plan tenga éxito. Jihyuk acepta esto, debido a que es la única alternativa que tienen por el momento, y promete ayudarla. Pronto ellos ponen el plan en marcha, ella usa los tacones rojos, y fingen separarse, porque Jibon solo quería dinero de Jihyuk, conversación que Minivan escucha, por lo que más tarde Jibon va a buscarlo y lo invita a cenar, momento en el cual lo convence de que solo quería a Jihyuk por dinero, y Minivan comienza a planear cómo reconquistarla para quedarse con el dinero, por lo que en los siguientes días Minivan busca la manera de acercarse a ella, y mientras la invitaba a tener una cita, Jihyuk la llama, para decirle, que ya tiene a la mujer que será la nueva amante de Minfan, la cual es Yura, ya que, gracias a que hizo un trato con su asistente, se enteró que Minivan y Yura ya se habían acostado, por lo que le hizo enviarle a la mujer unos tacones rojos, y los dulces, Jibon avisa a Minivan, que jamás hará tratos con una persona basura como él, ya que es de lo peor, y arruina todo lo que toca, mientras tanto, Yura junto a su asistente, se deshacen de los padres de Zumin y Jibon, pues estos representan un riesgo para la mujer. Por la noche, la chica se queda trabajando hasta tarde, Jihyuk avisa que irá a recogerla pronto, sin saber que Minivan comenzaría a intimidar a la chica, está harta de él, dice que si es que va a deshacerse de ella, lo haga de una vez, o de lo contrario lo hará vivir un infierno, es así como Minivan hace que se le vaya el aire, hasta dejarla inconsciente, momento en el que Jibyuk aparece, y la salva, para luego encargarse de Minivan, lo que lo hace terminar en la comisaría, mientras que Jibon está en el hospital. En la comisaría, Minivan avisa a Jihyuk que va a arruinarle la vida, y dirá que lo atacó a todos los medios de comunicación, pues ya no tienen nada que perder gracias a él, y no entiende por qué sacrifica tantas cosas por Jibon, cuando ésta a sus ojos es pura piel y huesos, que va a terminar volviéndolo loco, y arruinará su vida. Jihyuk responde, que fue el mismo Minivan que se arruinó solo, por tener una personalidad horrible, él dice que solo se cree superior por haberle ganado horas atrás, y que también tiene personalidad horrible, Jihyuk dice que es irónico que diga eso, cuando pide igualdad al estar en desventaja, y se aprovecha de la situación cuando está en ventaja, momento en el cual es liberado. Afuera se encuentra con Seokjun, y avisa a este que despida a Minivan enseguida, y le cobre todos los préstamos que le ha pedido a la empresa. Jihyuk se encarga de cuidar a su amada durante toda la noche, dado que quedó muy afectada por todo lo ocurrido. A su vez, Zumin se reúne con Yura, ya que sabe que ésta y Minivan quieren perjudicarla, puesto que él hace poco le pidió el divorcio, y amenaza con que no se atreva a hacerle nada, ya que tiene los audios donde extorsiona a sus padres. Minivan sale de la cárcel, y debido a que han comenzado a cobrarle de mala forma todo lo que debe, le roba a Zumin dinero, quien horas más tarde se reúne con Jihyuk, el cual le pide que hagan un trato. Puesto que supuestamente Jivon se está reuniendo con Minivan, el director propone que lo denuncie por engañarla, dado que así ella podrá beneficiarse sin ser afectada. Mientras que Jihyuk va a recuperar a su amada, Zumin pregunta si es que no la odia, y la razón de querer trabajar con ella. Jihyuk es honesto, y confiesa que sí la odia, pero que eso no significa que no pueda trabajar con ella, Zumin pregunta la razón de odiarla, él responde que es porque arruina a todas las personas que son cercanas a ella, es egoísta, y no puede confiar en los demás, porque ni ella misma es de fiar, y antes de irse, dice que estará esperando su respuesta, la cual termina siendo positiva. Jivon y Jihyuk celebran esto, ya que ya tienen todo planeado, para que Zumin experimente lo mismo que Jivon en su vida pasada. Pronto ellos ponen en acción su plan, ya que Minivan recibe un documento de una póliza de seguro de la empresa que todavía conserva, a pesar de ya haber sido despedido, donde por el fallecimiento de su cónyuge le darán 500 millones de wans, es así como termina con Jura, y hace un trato con ella para deshacerse de Zumin, pues sabe que esta se reunió con la mujer, y la amenazó con el audio que tiene de su padre, y ella hablando sobre enviarlo a otro lugar, Jura acepta trabajar con Minivan, por lo que pronto tiene la forma en que se deshará de Zumin, quien poco después recibe un mensaje de Jihyuk, el cual avisa que Jivon se iría a ver a cierto edificio con Minfa, por lo que se dirige ahí y ve a la chica, sin embargo, se lleva una gran sorpresa cuando termina por encontrar a su esposa con Jura, y no Jivon. Ellos rápidamente atan a Zumin, pronto Minivan se la lleva a una casa rentada por Jura, donde le explica cómo es que hará que su fallecimiento parezca un accidente, sin embargo, cuando va a hacer los preparativos de esto, él ya no la encuentra, aunque pronto Zumin sale, y los dos comienzan a luchar por ver quien sobrevive, mientras se dicen sus verdades. Finalmente descubrimos, que no es Zumin quien robó el destino de Jivon, sino Minivan, pues su esposa lo empuja contra una mesa de cristal, ocasionando su prematuro fallecimiento, y luego huye. Jivon asiste al funeral de su exnovio, ahí piensa que va a sentirse feliz por lo que le ocurrió, aunque realmente se siente muy extraña. Las cosas finalmente comienzan a ponerse bien, ya que Jura es cuestionada por la justicia, y aunque al principio no se le puede acosar de nada, Ji Hyuk se encarga de que esto pase, dado que él con ayuda del asistente de la mujer, logró salvar a los padres de Zumin y Jivon, quienes ahora van a testificar en su contra. Joran también logra curarse del cáncer, y se divorcia de su esposo, mientras que Higeon y Eunho comienzan a acercarse más, puesto que se han enamorado. Finalmente Zumin aparece, y cree que esta vez sí va a deshacerse de Jivon definitivamente, ya que la hace quedar inconsciente y ata, aunque ella despierta rápido, y ve a Zumin echar combustible por todo el lugar. Sin embargo, en lugar de preocuparse por eso, se ríe en la cara de la mujer, diciendo que creyó que era más inteligente que eso, Zumin en lugar de ponerse a pensar, comienza a admitir todos sus crímenes, y cómo va a librarse de todo lo que ha hecho, ya que todos creerán que es una pobre víctima, sin saber que pronto Jivon se desataría y la sometería, momento en él, cual le confiesa, que al contrario de ella, se puso a aprender nuevas cosas mientras la esperaba, como defensa personal, además que ya sabía lo que planeaba desde hace un tiempo, dado que fue reportada a la policía varias veces, y es por eso que también colocó una cámara de seguridad en su departamento. Ji Hyuk junto a los oficiales llegan momentos después, y se la llevan. Esa noche la pasan juntos, e incluso unen sus cuerpos en uno, debido a que ahora finalmente pueden estar en paz, y seguros de que nada va a pasar, además que Ji Hyuk promete que va a protegerla sin importar nada. A la mañana siguiente, Ji Hyuk se preocupa, dado que el corazón que tenía ha desaparecido, pronto descubren que es debido a que Yura robó su destino, ya que en las noticias aparece la noticia de su fallecimiento, el cual ocurrió por conducir muy rápido. Un tiempo pasa, en el cual la pareja esta vez cada vez más enamorada, e incluso visitan el lugar donde comenzó su historia de amor, ahí Jivon confiesa, que siempre se sentía sola y ansiosa, pero ahora ya no está así desde que él está a su lado, Ji Hyuk bromea diciendo que es el mejor regalo que le envió su padre. Jivon dicen que le gustaría empezar su nuevo comienzo ahí, y pide que se casen, sin embargo, Ji Hyuk responde que no puede creerlo para luego irse, ella cree que la ha rechazado. Pronto se sorprende cuando momentos después su amado vuelve con flores, y se arrodilla frente a ella, confesando que puede dejar que Jivon haga lo que quiera, menos pedirle matrimonio, pues es algo que él quería hacer desde hace mucho tiempo, y los dos finalmente se comprometen. Al mismo tiempo, vemos a Sumine en la cárcel, en donde ella no puede admitir sus errores, y sigue inventando historias, e incluso culpa a Jivon de estar ahí, todos saben que esto es mentira, dado que la mujer constantemente tiene alucinaciones, donde se pone a gritar que Jivon no puede ser feliz sin ella. Pronto el día de la boda llega, la cual termina siendo un evento muy hermoso, y la boda con la que los dos soñaban, Jivon espera que su padre esté viéndola, dado que ahora, es muy feliz, y está rodeada de gente que la quiere y aprecia, mientras que Jihuk finalmente ha comenzado a vivir su vida como siempre quiso. Ellos abren una fundación, en la cual donarán dinero a la sociedad, para que las personas puedan tener una nueva oportunidad, por aquellos que sufren por haber tomado una mala decisión, puesto que no hay un solo camino en la vida. Tiempo después, ellos finalmente se convierten en padres de gemelos, y pronto llega el 2023, donde descubrimos que la pareja ha tenido otro hijo, los cuales se encarga de cuidar Higeon y su abuelo. Dado que ellos fueron a celebrar el aniversario de la nueva oportunidad que se les fue otorgada, Jihuk le agradece por hacer ese día uno especial, y que sea un día completamente diferente al de su anterior vida. Jivon también le agradece, por hacerla desear que haya un mañana, dado que ahora es muy feliz. Los dos se abrazan mientras ven su pintura favorita, y agradecen por la nueva oportunidad que se les dio, ya que nunca creyeron que podrían ser así de felices. Así termina esta historia.